vamos a probar un poquito hola que tal amigos hoy les vamos a hablar de tres tipos de cervezas que se distribuyen acá en Colombia que son las cervezas aztecas, la cerveza costeña y la cerveza águila negra original, son tres cervezas de origen layer son cervezas que se fermentaron a bajas temperaturas de 4 grados centígrados la cerveza azteca es de 4 grados de alcohol es una cerveza layer se puede servir de 4 a 0 grados centígrados por eso sus fermentaciones se hacen a esa temperatura está compuesta por trigo cebada tipo layer y en su presentación tiene varias presentaciones en esta es en lata de 330 centímetros cúbicos la cerveza costeña es una cerveza también a base de trigo y cebada es una cerveza layer ambiente de 330 centímetros cúbicos y su contenido de alcohol es de 4.2 es un poquito más amarga y más seca que la cerveza azteca la cerveza águila original es una cerveza que ha acompañado mucho a los colombianos ha cambiado mucho su presentación oficial es una cerveza de 4 puntos de alcohol es una cerveza también tipo layer y bueno ahorita más un cateo vamos a servirla a mi asistente cámara va a mezclarla para ver yo que tanto se de los sabores de cada cerveza y bueno vamos a hacer la mezcla vamos a decirle a nuestra asistente cámara que nos sirva la cerveza vamos a ver el color porque la mayoría de cervezas alt son cristalinas y la diferencia y las layers son un poquito más oscuras y esplomosas bueno vamos a hacer el cambio mi asistente cámara va a mezclar me va a servirme esta cerveza me la va a servir en otro vaso para yo poder hacer cateo sin saber y vamos a ver si realmente si se cerveza o no Ixel Dice Dios transmite el espíritu con este ritmo para bailar a la rencilla porque esta zona es por el número uno Ixel Dice Dios bueno amigos ya aquí asistente cámara ya y son las servidas de sus servidas cervezas ven ustedes más o menos el color el fluido aquí la espumita como va subiendo tiene un buen color realmente son cervezas originales no son tiradas porque huele realmente huele a fermentación huele a frigo huele a cebada bueno vamos a comenzar con la primera prueba mezclamos le enseño un truco para saber si la cerveza no es chiviada prácticamente aquí en Colombia fue poca gente que falsifica la cerveza más que todo falsifica el sotrado corto como whisky aborrenti ron pero una mezcla sencilla es ustedes cogen un poquito de cerveza se le empuñala con un momentico para tocar un poquito huele y realmente tiene que oler la cerveza a trigo a mezcla me voy mezclan otra vez y si ya no huele a esa mezcla como hicieron la primera vez es porque es una cerveza chiviaca bueno vamos a hacer el primer cateo vamos a probar la primera cerveza esta buena esta buena me voy sin probar esta me voy que hay cerveza vamos a probar un poquito vamos a probar un poquito vamos a probar un poquito es como cerveza puede ser la costeña vamos a probar esta la segunda donde esta la costeña vamos a probar la tercera sabe casi lo mismo sabe casi lo mismo pasa que pasa voy a probar la otra ya me voy que es la azteca costeña esta tan clarita aguila aguilita esta es costeña azteca y aguilita entonces si estamos bien vamos a decir a nuestra cámara si de ese cámara que traiga la si realmente esto no da cierto ninguno son realmente sabe un poquito es igual a ver yo me voy a cargar hasta bueno me equivoco en esta no hay nada duda con el carro pero son casi iguales esta sin discutir la aguilita no se la tomo mucho y ya no me dio no sabes el saborcito pero lastimosamente me equivoco en esta bueno no somos tan experto como puede ser pero tenemos tres tipos de cervezas casi iguales de la familia de pronto una mezcla de otra cerveza como la Heine que tiene un sabor indiscutible con la corona con la mousse también que es casi prácticamente agua con la cerveza va igual si es una cerveza fuerte y realmente se convirtieron los sabores pero estas prácticamente las cervezas son casi iguales una persona que se ve cerveza se va a consumir esta dos igual que yo tiene el mismo casi el mismo sabor este si tiene un saborcito más como como así como chipita la boca la aguilita realmente es un poquito más amarga más seca y ahí está otra cosa que cuando van a servir la cerveza traten siempre primero de romper la burbuja porque usted a evitar esto que salga la espuma lo que van a hacer esto si no lo hacen es cuando la tomen ese proceso se va a hacer en su estómago ustedes andan engochados que solamente pudieron tomar una cerveza por eso porque hay que saber romper porque tiene un gas tiene un gas producido por el lúculo entonces si no hacemos el golpeo normalmente la cerveza realmente este proceso lo vamos a hacer nosotros es en el estómago y no en el vaso como debe ser bueno vemos en el próximo video muchísimas gracias y si quieres dejar un comentario acá en el botón de enlace abajo puedes dejarlo acá en el comentario si no te gustó el video dale like si te gustó dale like bueno vemos en el próximo video con otras tres cervezas diferentes vamos en la nota cuídate no se donde estará tu voz de aliento traا no 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 no